medio. Vencer un enemigo con misil guiado. Y aquí hay un héroe también. Y sé que entonces me... ¡Ah, shiii! Ya sé cuál es esta misión. Ay, no, ya sé. Ok. Changus, ya sé cuál es esta misión. Ya sé cuál es esta misión. A ver si nos podemos esconder aquí, en este. Ah, está escondiéndose el enemigo, están en estas cajas. Ok, vamos a echarle una... Hermoso maestro. Ok, muy bien, ahí está. Aquí no sé exactamente cómo sea lo de los puntos. No me acuerdo más bien. Y le va a dar. No sé qué tan bueno haya sido esa decisión que tomé. De darles aquí nomás. Ah, ya vi, son varios. Ya vi cuántos son. Son varios ahí, ok. Ok, vamos a poner a un lado de él. Para cualquier cosa que haga, pues, que no me afecte tanto, por así decirlo. Vamos a levantarle una bomba, una granada a ellos ahí cerca. Ok. No sé cuánto los bajo exactamente. Y... quedamos a un lado de con él. Bien. Muy bien. A ver si no nos lo matan. No pensé en eso. No pensé en eso de si nos lo matan o no. A ver, ahí así. Ahí así, ahí así. Vamos a ver qué tal le da... ¡Ay, pendejo! No me moví de aquí. Y como no me moví, puede ser que me los atacan a todos ahí en ese lugar. Espero que no. Espero yo estarme equivocando. Ok. Muy bien, muy bien. Vamos a ver qué hace ahora. Vamos a ver qué hace ahora el enemigo. Yo creo que va a aplicar otra TNT. Y no, va a aplicar un... Pero le va a dar al suyo. Le va a dar al suyo. Yo creo que no le va a importar con tal de destruir el enemigo. Y si lo destruye, ya valió. No vamos a sacar el punto de... Chale, chale. Ah, es que saben que aquí yo creo que era más bien acomodar primero los... Los otros, bueno. Vamos primero a ver. Vamos primero por los puntos de promoción. Están un poquito lejos. Vamos a agarrar los... ¡Ay! ¡Ay! Pensé que me iba a dañar. Dije, no, ya, ya, ya. Y ahí ya valió. Vamos a escondernos aquí. Este no sé qué vaya a hacer. Yo creo que nos va a atacar con el... Air Strike. No estoy seguro, pero yo que pienso que sí. Yo pienso que sí, pues casi siempre es lo que hacen. Ah, no. Con bazookas. Ok. Por mí mejor. Por mí mejor. Uy, mucho mejor. Se dio solo. Vamos, pues. ¡Chin! ¡Chin, chin, chin! ¡Vole mal! ¡Vole mal! ¡Tan mal! Que casi le damos al dirigible. Ok, bueno, al menos ya tenemos el misil liado. Vamos a esconder a este. Vamos a ver qué hacen los demás. Vamos a ver qué hace. Vamos a ver cómo se acomodan, a ver qué hacen. Y todo va. Muy triste. O sí, ya sé, ya sé. Híjole, a ver qué hace. A ver si nos da o no nos da. Y si nos va a dar este, se me hace. Ah, no. Muy lejos. Perfecto. Tenemos que aprovechar. A ver de aquí. Otra vez volamos súper mal. No importa. Otra vez volamos súper, súper mal. Ok, vamos a escondernos aquí. Chale, chale, chale. Es que quiero que salgan todos de los escondites para tenerlos alineados. Y darles ahí a todos de una vez. Con el Airstrike. Y dejarlo a uno vivo. Para poderlo matar con el misil liado y sacar el logro. Por ejemplo, ya tenemos a tres alineados. Ya tenemos a tres alineados. Ya dándole ahí tres alineados, yo pienso que ya... Híjole, lidrar. No. Perfecto. Qué bueno que no le dio. Y ahora sí, estando yo aquí solo, prácticamente. Según yo les puedo dar desde aquí siendo héroe. Sí. Ok, a ver si no me doy yo solo. Espero que no. Y si sí, ni modo. Pero espero darles al menos un muy buen golpe. Sí, muy buen golpe, de hecho. Y solamente nos queda uno por acá. Híjole. Ah, sí, sí, nos va a dar. Sí, 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 pues tenía que. Es mejor darle a la pillbox que darle a los otros. Pero eso nos abre ventaja. Ya uso su Airstrike. Y los otros no. Hay que darle a los otros. Así de simple es este ahora. Nos tiró gacho. Ok, primero hay que destruir a todos los demás. Ok, hay que destruir primero a estos de aquí. Híjole. 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 Solamente va a poder destruir a dos. Así que... Hay que escoger sabiamente. Muy bien. Solamente... Sí, se desquitó. Se desquitó, se desquitó. Pero... ... Ay, creo que sí vamos a poder matar a todos. Esos tres de ahí. No estoy seguro. Vamos a ver. Los dos son de arriba. Ah, mis dos son de arriba. Doce más. No sé si se había muerto ese. No sé si se había muerto ese. Buen soldado. Deben ser buena recompensa. Buen soldado. No, le quedaron diez. Ok. Es el espíritu. Solo un par de ellos. Ahora, no me acuerdo a quién tiene el misil llado. Es el que necesitamos matar con el misil llado. Esto nos va a destruir aquí, gacho de esos. No sé qué tanto nos dé. No sé qué tanto nos vaya a dar. Le quedan diez de vida, no manche. Nos dieron dos. ¿Eso sería yo? ¿Hola? No. Muy bien. No sé. Vamos a ir. Vamos a escondernos de aquí. ¿Cuánta vida le queda? ¿71? No importa. Esto sigue él. Ah, ok. Muy bien. Perfecto. Todo va saliendo bien hasta eso, creo yo. Todo va saliendo bien hasta eso, creo yo. Ah, este es el que trae el misil llado, ¿verdad? Sí, muy bien. Entonces hay que destruir al que tiene diez puntos nada más con el misil llado. Listo. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ja! No lo veo. Ahí está. A ver si... Ahí sí me sale. ¡Bien! ¡Oh, oh, oh! ¡Bien, bien, bien! Ahí está el logro. Muy bien, muy bien. Siguiente. Siguiente logro. ¿Cuál es la misión que...? ¿Misión 22? ¿O misión 23? Se me confundió. ¡Caray! Ah, 23, sí. Es la 23, la 23. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Akuma. Muchas gracias. ¿Por qué no esperas ser permitido? ¿Verdad? ¿Verdad? Moro. Ah, caray. Ok. Ok. Aquí no podemos pasar más que... Así. Ok. 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 Muy bien. Creo que ya destruimos las bombas ahí. Bueno, las minas. Ahora ya nada más hay que esperar a que sobrevivan. Según yo ya no tiene Airstrike. Así que ya no tendría que... Ey. Ya no tendríamos que tener tanto problema. Muy bien. A ver si corremos con este. Según yo ya quedaron liberadas aquí. Según yo aquí ya quedó liberado el camino del medio. Sí. Perfecto. Quedó liberado. Y este vamos a esconderlo. Porque este es el que ya tiene ya... Menos vida. Ok. 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 Lo que vamos a esconderlo. Y le vamos a esconderlo. Sí. Ya tenía 52 de vida nada más. Este... Uh, creo que se va a esconder nada más. Ok. Este dónde está. Se perdió. ¿Dónde lo tenemos? Ah, lo tenemos al principio. Todavía ni siquiera avanzamos con él. Ok. Entonces con este vamos a agarrar los puntos que van mejor. Todavía ni siquiera habíamos avanzado con él para nada. Y tenemos ahí los 3 puntos De promoción Que en realidad son 4 En realidad son 4 porque Es uno por cada Por cada héroe destruido Uy le dimos perfecto Le dimos perfecto ahí Cuanta vida le queda Sabe Va a irse contra el perkele Va a irse contra el Y le toca a el justamente Vamos a destruir el shelter de una vez Quedan 58 de vida nada mas 58 de vida No se creo que si lo destruimos Si lo destruimos Aquí no se porque Pero sale otro punto de promoción Justamente Curiosamente Ese no se puede agarrar Si fijan terminó la misión Y ese no se puede agarrar No se puede agarrar